El motivo de la medida de Fersa principalmente es defender al Banco Provincia de este ataque que está teniendo por tener que atender las cautelares producto de una sanción de una ley en el año 2017 que afecta los derechos adquiridos de nuestros jubilados y jubilados y los derechos en expectativa que tenemos los trabajadores del banco al modificarnos la ley y las condiciones de esa ley. Entonces, en este momento, con la cantidad de cautelares y con la cantidad de juicios que está teniendo el banco está viéndose afectado porque tiene que poner el dinero para poder cubrir porque es algo que está reconocido por la Suprema Corte de Justicia como una ley inconstitucional. Entonces, de esta forma queremos visibilizar y hacerle verle a la población que el que está a riesgo patrimonialmente es el banco e intentamos que se tome conciencia y que la oposición entienda que la decisión y el arreglo es político. Más allá de que trabajamos un proyecto nuevo, que lo presentamos en las comisiones, que fue evaluado por comisiones y que lamentablemente no hemos podido tener el tratamiento que queríamos y que nos habían prometido tener todo este tiempo, que era el de aprobar esta reforma. No pudimos lograr el quórum, se está terminando el año, se terminan las sesiones y vemos un poquito engañado nuestro trabajo, como que nos estuvieron entreteniendo, como que esto no llega a su puerto como esperábamos que subiera y realmente nos preocupa porque si la Suprema Corte realmente tiene que dictar la inconstitucionalidad, va a ser escandaloso el dinero que va a tener que ponerse porque obviamente al haber afectado derechos retroactivos de los trabajadores, de los jubilados más que nada, va a tener que ponerse mucho dinero y realmente ahí sí vemos en peligro nuestro banco. Apelamos a la conciencia de la oposición, principalmente a los radicales, que es un partido centenario y que entiende de democracia, porque así lo creemos nosotros, para que puedan la próxima semana, que se va a tratar la ley, puedan darnos la sanción que necesitamos y la discusión de esta ley en La Plata. Los jubilados y jubiladas se fue disminuida de un 82% al 70%. También hay que recordarles que ellos estaban afectados por la movilidad de los trabajadores, que a partir de pasarlos al ANSES o del régimen de ANSES, no tienen más el aumento paritario como venían teniendo. Es importante recordar que los jubilados del Banco Provincia son los únicos jubilados del sistema previsional que aportan después de jubilados casi el 11%, que eso no se le comenta a nadie. También recordarles que los jubilados, aún jubilados, cada aumento que tienen, los del Banco Provincia, siguen aportando, haciendo aportes extras como los trabajadores en cada aumento que reciben. Y también recordar que no es una cuestión de privilegio jubilarse, sino que es un derecho y que no nos vamos como se quiere hacer creerle a la población a los 50 años. Nuestra jubilación es hasta los 60 años porque para eso aportamos más. Con este cambio que hubo en la ley en el año 2017, las mujeres y los varones nos vamos a los 65 años. O sea que también fue un ataque a los derechos que tenemos las mujeres a jubilarnos a los 60. que tenemos las mujeres a jubilarnos a los 60. Gracias. 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 Gracias.